El límite es el infinito. Ya habló, ya habló del cristal. José Luis, dice... Por cierto, infinito. Porque no, pero ¿cómo se lo vuelve a hacer todo? Dice el infinito que es un humano que me va a atender a esto. No, no, yo no, es cierto. Me siento como... ¿Por dónde empiezo? Por la derecha. Voy a empezar por los signos. Vale. El infinito tiene algún tipo de... ¿Cuánto? El principio es ahí. El cero. El menos infinito. No. El infinito ya es de cero hasta más infinito. Pero de cero hasta más infinito es que es el cero. Vamos a ver. Y yo. ¿Cuánto me quiere? Ese niño infinito. Y sabe dos veces me empieza. Vamos a ver. Desde estos límites... Por favor. Desde estos límites, cuando x tiende a más infinito... Claro. Y cuando x tiende a menos infinito. Vale. ¿Cuánto tiende a x cuando x tiende a infinito? Por infinito. Y x cuadrado, un número grande al cuadrado, ¿cuánto es? No, infinito. Un número más grande al cubo. Un número más grande al cubo. Un número más grande a la quarta. Un número menos infinito. ¿Por qué? Más infinito. ¿Y más? ¿Como no? Y menos. No. Ah, porque antes me hicieron elevar al cuadrado. Bueno, elevar al cuadrado y luego le pones menos. ¡Ah! Aquí yo me sorprende. Esto, menos infinito. Esto, menos infinito. Más infinito. Más infinito. Más cuadrado. Esto, menos. Y más. Y esto, más. Y esto, al revés. Más. Menos. ¿No? Es más cuadrado. Más. ¿Pero por qué ahora sí? Menos. No, yo. Porque. Menos. Por infinito. 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 Ahora. ¿A qué tiende esto? Ah, que como al menos. Voy a hacer un sister de esto, pero para que no sea más sister voy a cambiar la versión. Bueno. Por no ver si tienes que hacer mal. Pues si no, si trabajaba no ve. Vale. ¿A qué tiende esto? fríjense. O sea ¿Cuál? Por infinito. Por que eso crece más rápido que esto. ¿Cuál crece más rápido que esto? No, pero Eighteen. Ah no. No, wer Koud introduced. X, CU. ¿Por qué esta crece más rápido que esta? ¿Y esta qué tiene? que el otro día tuvo que subir y atender. Porque esto tiende a subir y mi compañero tuvo que atender. Tuvido que subir y cogerle la ropa. Y yo que me estoy pisando a subir y yo, espérate. Y me dormí en todo que hacía ello. Y baila la semana volando. ¿Borro? Sí, sí, bueno, bueno. ¿Borro? Lo que has borrado tu bicicleta, está borrado desde ese día. Bueno. Cuando ponga una cuestión. Entonces, si yo pongo esto, convendré conmigo que el límite, cuando aquí tiene infinito, o menos infinito, solo depende del que tiene mayor grado. De esto no depende. Esto es como si no estuvieras. ¿Vale? Bueno, vamos a lo que vamos. A los wires paraguay. Sumar recta es fácil. Multiplicar. Pero si yo pongo esto, esta es la regla. Si no está arriba yo, no va a ser todos los límites del mundo. Hombre, todo esto. Depende del que tiene mayor grado cuando sume y presta. Cuando divide también. Cuando divide al contrario. Si. Yo. Yo tengo arriba un polinomio. Y abajo otro polinomio. ¿Vale? Vamos a ver. Voy a hacerlo más fácil primero. ¿A qué tiende esto? A infinito. Más. Más. Más infinito. Esto es el X cuadrado. Esto tiende más infinito. ¿A qué tiende esto? A uno. Es verdad. Uno a partir un número muy grande. Y hago unas fiestas de cumpleaños. Es que había algo muy simple. Como mis dos compañeros que he tenido hoy. Cumpleaños. Entonces, estoy en una palmera así. Viene a la sala de profesores, dos palmeras encima. Si, ¿qué es eso? Como tu cabeza. Como tu cabeza. Mi cabeza. A mí. Entonces, ¿a qué tiende esto? ¿De qué depende? De los exponentes. ¿Y de qué podemos operar? Porque mira, el número de médicos. Si m es mayor que n, va a tender al más o menos infinito. ¿De qué depende el más y el menos? Del signo del que está arriba o el que está abajo. Del signo de A partido de B. Si m es igual a n, va a tender a los números que hay aquí delante. Si esto es 3, 4, va a ser 3, 4. Y si m es menor que n, si esto es más y el menos que esto, como esto crece más rápido, tiene tiendas 0. Como en esta regla no tiene todo eso, no has tenido ni que pensar. A ti te ponen esto. Somos uno juntos con uno. ¿Tú lo habéis? Yo no. Un ingeniero con ingeniería. ¿A qué tiende esto? Es la tradición de la camisa. No lo haga más infinito. Tengo que mirar este y este. Unos muertos más grandes. Unos perros se le han perdido una amiga nuestra y gaste 100 euros por los perros. Los otros se han perdido por ahí arriba. Y yo, pero no veas. Los perros ya se han perdido un día, ¿ves? ¿Has visto? Yo estoy viendo. A ver que Manuel ya ha buscado todos los perros. Yo creo que no tengo tiempo. Dino a esos perros bien para él. Con un tiro, pero bueno. Estos perros están metidos en la cárcel. A menos un cuarto. A menos. A menos un cuarto. A menos. A menos. A menos. Menos infinito. A uno. Menos uno. Menos uno. A menos uno. A menos uno. Aquí hay uno de aquí es menos uno. ¿Qué lado? A poco de la puta. Que estoy malo, yo no estoy... Venga, venga, venga. Esto es... Escucha, escucha, escucha. Que ha caído muy chile igual que yo. ¿Ya? Ahora voy a sacar una gráfica. Esto vea, tú vea mi cara. Espera, no corre esto, va a ver tiempo. Esto vea, esto vea mi cara. Esto cae en tu época, ¿le has colocado? Todo. Lo contento que tiene que tener yo hoy por el partidazo, ¿vale? Esto ya está tristón. Le llevamos... Había vueltas 54 minutos sin hablar del fútbol. ¡Eeeeh! Claro, porque no ganó el Madrid. ¡Eeeeh! 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 Marcamos en el momento y nos entitamos. ¿Cómo lo digo? ¡Eeeeh! 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 Yo pongo en el grupo. Uno, dos, ganó el Barça. Es decir, el Madrid. ¡Eeeeh! 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 Luis lo dijo porque no entiendo de forma. A ver. Pues a ver, pero te lo programas en lengua ese blub blub y te hace todo bien. ¿Me haces algo más? Sí. Un dibujo. Venga, sigue. No es que hay un... No es que hay un... No es que hay un dibujo. Que tengo que ir a estar con el vestuario ahora, por mañana. No es que hay un dibujo o no se va a estar con el vestuario. ¿Vas a estar con el vestuario? No, no. Si va a estar con el vestuario, no lo ha... A ver. Si va a estar con el vestuario no lo ha... Se va a tirar con el fuego. El vestuario es con el vestuario. Pero eso va en la cueva también. Yo soy el Champions. Como es el juego ahora mismo, no lo ha previsto. ¿Esto qué es? Eeeeh... Yo lo hago a matar a la Champions. Ya, ahí. ¿Y hay uno que va a probar la mano? Menos 2. Sí. También nos preguntamos. ¡Ah! Menos 2, yo sí pidió 3 aquí. Pero tú, viendo esto nomás, yo tenía que saber el límite cuando aquí tiende a más infinito, menos 3. Y el límite cuando aquí tiende a menos infinito. El de la mano es infinito, ¿no? Y dice... ¿Tiene el acento ya este? Tú dices, vale, esto es menos 3, ¿no? Claro. Pues no es suficiente, si es por arriba o por abajo. A ti por donde te guste. Por arriba o por abajo. Hay que preguntarle. Más infinito te coge 100, por ejemplo. Ya, hombre, ya. ¿Qué queda? 3 por 100 menos 6 partido... 300. Menos 10 más 1. Para 200. 200. ¿Por todo esto? 200. ¿Desprecias ya el peye en 1? Menos 2. A ver, dice que se desprecian. Acá es la misma por arriba. Aquí está por 23 euros. 294 entre 99. Menos. 2,96 menos 2,96. ¿Esto que está por encima o por debajo del menos 3? Por debajo. ¡Por encima! Por eso lo puesto a ti. Te ha dicho el 3. Menos 3 por arriba. Es que si no pones... Y este te va a dar por debajo. Te te va a dar menos 3,0. 3,0. Está por debajo. ¿Cómo se representa esto? Un asiento total. 2. Tiene un asiento horizontal en el 3. ¿Y qué es lo que le da esto? Ah, las horizontales son cuando... Bueno, bueno, me da el 3. ¿No? ¿No te lo hice? Sí. Y ahora, más infinito es menos 3 por arriba, por aquí. Y más infinito es menos 3. Ahí ya terminamos. ¡Oh! Sí, guau. Mañana te voy a mandar los 200 orientaciones. Esto para mañana. Está guau. ¿Y ahora la vertical cuál es? 1. ¿Qué? La vertical lo que sabe es que es 1. Porque anular de igual. Para el denominador 0, ¿eh? Y a esos muchachos nunca se sabe a palo por este perro. Y lo escucha a veces. ¿Quién te duro por un perro? Sí. ¡Uh! 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 ¡Uh!